1, 2, 3 Carreras en el gym Contra el suyo en el autobromo, ahorita que es jueves Ah, pues vamos, vamos Ya La La Finalizó el video la plebada Por aquí en estos aparatos De mi compa Kevin, oye todos grabaron El día de hoy, gracias a Dios Grabó el Kevin, grabó usted Grabó el conejo, y sabe que Yo estoy iniciando un video No se imagina de que va a ser ¿Sabe de que va a ser? Le voy a jugar unas carreras en el gym Contra el suyo en el autobromo, ahorita que es jueves Ah, pues vamos, vamos, si me van a un fierro al lado ¿Qué le va a apostar al gordito tú? No, lo que quiera ¿Qué va a apostar? No, pues ahí ahorita vemos, ahorita vemos, ya se va a poner buena polla Cinco bolas Ay, cálmate hombre Plebada, este video Eso se va a tratar, vamos a jugar unas carreras en el autobromo El jeep del gordito Contra el mío Y nos vamos a llevar el Mustang también, gordona Fierro, fierro, jalado Está en el taller ahorita el Mustang Le pusieron la poleza que les digo, el charger que le faltaba en el video anterior que vieron Pero, en este video ya tienen que jalar algo bien Me llevar la botella de nitro pero no tengo el BP para echarle Pero así lo vamos a correr A ver cuánto tiempo tira, la neta Ni lo he corrido bien Y vamos a ver si en el autobromo se pega un poquito Porque como pudieron ver en el video, en el otro, no se agarraba nada El jeep Quema como 100 metros a la vega Quema más chingantes, conejo Entonces pues, el video de eso se va a tratar Espera en las siguientes tomas, me voy a meter a bañar, me voy a alistar Vamos a echar todo al carro y vamos a pegar fuga para allá La plevada ya se va a pegar un chaguer Compa, vamos a que dígale la plevada que si sale el carro sucio es porque andaba de ruta A ver, nos corren a la verga en el autobromo por un loba sal que vamos a meter Los plevada van para Culiacán a bañarse Y nosotros nos vamos a ir caminando aquí, compa, para la casa a bañarnos también Para bajar los molletes, compa, para bajar los molletes Ahorita nos miramos entonces allá Ya dijo Ya dijo Plevada, nosotros vamos a ir para la casa caminando Nos vamos a ir a bañar, mi compa Humberto, el Rancés y yo Para, pues para irnos para el autódromo Vamos a echar también las gomas, compa, para llevárnoslas Para calar el Mustang, vamos a ver, ojalá se pegue bien el güey Para, pues para que quede el chingazo Ando al chingazo, voy a salir aquí afuera A ver cómo andan el Rancés y mi compa Humberto No se miran los locos Sule, ¿están entrado o qué? ¿Están entrados? ¿Y el Rancés qué dicen? Bueno, compa, echaremos eso para arriba o qué? Vamos a echar para arriba Las llantas, el gato Y pues lo que ocupamos para Para esto, miren Me regaló una gorra el compa Jaime Saludos viejón La vamos a poner por acá porque No le he puesto en la Ahí donde tengo la gorra yo Vamos a echar para arriba Como les digo Las llantas y las gomas Casi no tienen aire Vamos a llegar a echarle comporito a la llantera De todos modos allá le vamos a sacar Y vamos a ver en cuánto la dejan Ya la gente ya debe saber más o menos En cuánto la dejan Nosotros somos El Mustang, el rojo La dejamos en 14, 12 Pero pues tiene mucho más huevos este Ahorita vamos a ver en cuánto dejamos esta Ya la gente en el autónomo nos va a decir Tienes que dejarla en tantas, güey Son más conocedores que uno, pues Iban así de compas Ah, sí, pónganlo mi pedo Entonces aquí les voy a seguir grabando Donde llegué por el Mustang Y donde vamos a correr Este aparato traigo rodado más alto Que el gordo más pesado Pero pues Este trae los mofles Y trae el programita Vamos a ver Qué onda Tenía rato plebada Que no venía Para este lugar Si hay carritos Si hay Miren Hay Honda Mustang Por acá hay otros Pero aquí vamos a checar Qué onda Por mientras vamos a cambiar las llantas Al carro Por acá está otro Mustang Con una con una, ire Aquí vamos a parquearnos Para cambiarle las llantas A este carro El Duvalín Dice el carro De Siren Saludos para el dueño El Duvalín Quién sabe quién será mi compa Pero trae una llanta Debe correrlo Ver en el carro De ese Bueno Voy a bajar Para ponerle Las gomas A este aparato Aquí viene la plebada Llegando Aquí anda ¿Cómo? Ya me quiere margar La noche Está loco Y está la chingada Ya están regañando Al con él Mi tío y el Humberto Aquí están cambiando Las llantas Del carro Pero esto no hay tanto Pero yo estoy esperando Al otro Igual que aquel Para apostar la cena A ver qué apostamos Vamos ahorita ¿Ves compa? Vamos a cenar Todo ahorita Así nomás ¿Viene bien bañado ahora o no? Ajá ¿Y el gordito? ¿Tú compa? ¿Viene bien bañado yo? No miro al gordito yo No miro al gordito por ni un lado Y lo estamos esperando El chavalón Acá viene el viejo Mira ¿Este es el gordo? Ya Lo estaba esperando Compa Ofalte Dije Y no venga No compa ¿Cómo no? Pues si venimos A contar a fila Y hemos pegado Hacimos un trucazo Algo bien Que no creo que la haga Ofalte Le iban a echado Tinder Y le iban a su chingada Madre No lo podemos apagar Ahí tú sabrás Son verga mentiras Bueno Aquí nos vamos a Ya casi le cambiamos La otra llanta Ya para meternos Para aquel lado La plebada Por aquí Que ya quedó ¿Quedó compa? Ya quedó compa Hay que calarlo El güey Juga Mira el conejo Trae un desmarco El hortado Y el mar Andan echando chicle Aquí Ey ¿Estás loco el conejo o no? Porque está más pirata Que la verga Pero compa Ahí Más para adelante Más para adelante Más Poquito más Ahí Ahí está Grable Grable Mario Ahí mero Más 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 Le faltó un vergal Tocame Que está el aire ¿Trae 11? ¿Qué? La otra con una carrera El gordo Mucha verga La disputa Huanca esa A ver Mira La carrera es buena, que pedo Si, ahora te lo vamos a jugar Lo estás calentando mucho Si, nomás que lo voy a jugar a este cochinado Jueguenla bien, jueguenla bien Si, la vamos a jugar ahí Oye, juegala bien al semáforo Tú calientes y párate allá ¿Quién ganó, quién ganó? El gordito ganó Parece ser que si lo arrancó bien el señor gordo Arriba No sé que no alcanzaron al vato Tienen que chiclar a la plebada, que le inviertan Vento antes de tiempo, mi compi jugó una bola de carrera Pero ahorita vamos a jugar la buena Ahorita vamos a jugar la buena Policía, policía, trucha Ahora vamos a jugar la carrera buena La estelar La estelar, Mario Se le había atrasado la banda, este fue la chingada Pero ya quedó ¿Mecánico? ¿Tú bien? ¿Bien? Se le ha atrasado la banda ¡Suscríbete! Más información www.almero.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!